¡Aquí está grabando el drama de España! ¡Aquí está grabando! ¡Aquí está grabando! ¡Donde se va y me se cruza! ¡Aquí está grabando! ¡Aquí está grabando! ¡Qué ritmo de la noche tinta! ¡Lo vuelvo nuevo! ¡Esta noche para ti! ¡Es el audio! ¡La iluminación! ¡Se lo digo every day! ¡El video! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡No! 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 Con la conciencia de los sonidos Pacheca, nuestra amiga Daisy, hasta el tiempo de vendermia, sí señor, con mucho cariño. ¡Qué sabor de la guitarrita! ¡Andale! ¿Así? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!